Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Octopath en el que vamos a empezar las segundas misiones o los segundos capítulos de cada uno de los personajes. En esta ocasión vamos a empezar con el segundo capítulo de Ophiria, os dejo ahí el mapa puesto y vamos a... bueno, no os he explicado cada cosa porque no lo veo necesario, pero sí os voy a decir que en Mapamundi, ¿vale? Esto es Nocturnia, donde empieza Prince Rose y aquí abajo es camino de Arroyo Claro que hay un desvío y aquí es camino de Puerto Santo, ¿vale? Pues justo aquí hay un Santuario del Sanador que es un trabajo adicional que se habilita, entonces puede tener un personaje una doble función, ¿vale? Aquí os dejo la ubicación, ¿vale? Nocturnia aquí abajo, el Santuario aquí abajo y aquí Puente Santo, ¿vale? Así que vamos a... nos vamos a ir a la historia, ¿vale? El nivel 23 recomendado, más o menos yo voy justo pero espero... si hace falta farmear, pues farmeamos un poquito más y cortamos el vídeo y tal, ¿vale? Bueno, pues vamos para Puente Santo, ¿vale? Vamos al segundo capítulo de Octopath Traveler y... Eh, no está rápido, ¿por qué no donas unas moneditas a la causa? No hay moneditas que valga Vamos a guiar, a ver si necesitamos... no, tenemos ya... bueno, eh... venga, vale, vamos a guiar a esa persona Vea, tenemos ya un nuevo compi de pelea, vamos a entrar en... en Puente Santo y vamos a... vamos a... bueno, vamos al segundo capítulo de Ofilia Eso, yo tengo cosas que hacer aquí En ocasiones podéis ver que dos capítulos empiecen en el mismo pueblo, efectivamente ese es el siguiente En este caso podrás elegir qué historia ver antes Vea, si deseas... para retomar una historia concreta no tendrás más que ir a la taberna, ¿vale? Entrar en el pueblo sin iniciar la historia, podrás retomar la historia... no, quiero... quiero... quiero la historia, claro Quiero el capítulo 2 ¿Qué tal, Erza? Buenos días, ¿cómo va la mañana? ¿Cómo va el día de sábado? En este caso, el hermano Ofilia partió de su lugar sola en una misión sagrada Debes completar el prendimiento del rito sagrado realizando cada 20 años Se le confía la primera llama y por tener a su ascua debe visitar tres iglesias para prender de nuevo su llama El arzobispo Yosef se encuentra en la puerta de la muerte con el corazón lleno de preocupación por el padre y la hija que acogieron Ofilia ocupó el lugar de Liana para que pudiese quedarse junto a su padre Su bondad la inspiró para dejar atrás su hogar y la lleva hasta Puente Santo Ojalá ilumine también los corazones de la gente que vive aquí Saludos, excelencia, soy el hermano Ofilia, he venido a llevar a cabo el prendimiento Os damos la bienvenida a nuestra parroquia, hermano Ofilia, soy el obispo Bartolo de Puente Santo Pensad que has hecho todo este viaje en lugar de la hermana Liana Lamento muchísimo el repentino cambio de planes, obispo Bartolo No os preocupéis, hermana, he oído hablar de la enfermedad de los arzobispos, aceptad mis condolencias Soy demasiado amable, su excelencia Bueno, vamos a ver qué ve, a ver si... No me ha bendecido con el deber de llevar a cabo el prendimiento, pero sé que el perenigraje es todo un desafío Bueno, llevamos un rato ya vagando por ahí Y pese a todo, tiene mucho que hacer a quien la afronta con el corazón y la mente abiertos Os exigirá hasta el último gramo de vuestra valor y coraje Pero con el bien de nuestra iglesia y de nuestro reino, completad lo cueste lo que cueste Gracias, su excelencia, prometo que lo haré Muy bien La gente de Puente Santo lleva mucho tiempo ansiando la llegada de la portadora de la llama La caridad de la luz sagrada nos guía y nos cobija a todos Hasta que, hasta lo más hondo de nuestras almas y corazones Permitid que os lleve a nuestra catedral Vale, pues vamos a la catedral Vamos a ver qué enemigos nos encontramos ahora Porque habrá que hacer algo, habrá que luchar a muerte, seguro Observad, hermano Filia, esta es la llama sagrada de Puente Santo La segunda llama en este caso Desde este mismo lugar fui testigo del ritual de hace 20 años En aquel entonces la llama ardió con fuerza Pero ahora titila y está menguando Casi como si hubiera debilitado ¿Queréis que se trate de una especie de procesión, su excelencia? No sabría decir, pero creo que el prendimiento devolverá a nuestra llama su antigua fuerza Y ahora, hermano Filia, si no os importa Por supuesto, CCN 100 PCAD ahora mismo No me diría que se va a liar en el propio pueblo, no creo, ¿no? Cada capítulo tendrá una pelea O debería, o gran Alfred Primer portador de la llama Como hay una pelea, ahora mismo no tengo nada No tengo maná, no tengo nada Es que no tengo ni vida, no tengo nada Así que espero que no haya que pelear todavía Que haya que acudir a algún lugar Mirad con qué fuerza brilla ahora la llama Gracias, hermana Ophilia Debido estar agotada tras un viaje tan largo Aprovechar para descansar y recuperaros Gracias por su amor Le oferta su excelencia Vale, ahora descansaremos Pero ya estoy aquí Y me gustaría ver un poco más La hermosa ciudad Sería un honor, hermano Filia Pero no debería descansar antes Soy más fuerte de lo que parezco Su excelencia, regresaré Vale Pues aquí, para empezar Aquí hay hace una luna de vándalos especiales Que tal el dinero de los peregrinos Que viajan en el gran catedral La historia se ha difundido Y cada vez hay menos peregrinos Alguien debería Detener al vándalo ese Ah, vale, vale, vale Ese vándalo Vale, vale, vale Ese vándalo es el mismo que tengo yo aquí Que deberíamos de haberle dado una paliza Deberíamos de haberle dado una paliza Pero... Vamos a ver Vamos a ver Te doy la bienvenida a la catedral Y si yo me separo Y se pira A ese vamos a ir a buscarlo ahora Y le vamos a dar una Pequeña paliza, vale Vamos a entrar en la taberna Vamos a... Vamos a... Vamos a... A ver Historia tenemos esa El equipo no está mal Reputación todo bien Vale, tenemos que ir a... Tenemos que ir a... A una posada Esto es culpa tuya, Emil Yo... Yo... Vas a pagar por todo esto Lo siento mucho ¿Alguna solo cree que se arreglará todo si te pones a llorar? Lo siento, he dicho que lo siento ¿Qué está pasando aquí? Parad ya, vamos, dejadlo Emil ha perdido el broche Derril, es culpa suya Lo siento, Derril Sentirlo no le devolverá el broche ¿Sabes lo importante que era para él? ¿Por qué no me cuentas lo sucedido? Hum, si tanto te interesa Pregúntale a Emil Venga, van a... Nate Vámonos de aquí Tú me das, Derril Volveremos luego a ti, Emil Si sabes lo que te conviene Más te vale encontrar ese broche Bueno, vamos a... Vamos a por el broche, a ver ¿Te llamas Emil? ¿Sí? Soy una hermano Firio Soy una clériga que viaja en nombre de la iglesia ¿De viaje? Anda, ¿estás aquí por el prendimiento? Eso es, pero ya he terminado con el reto Así que... ¿Vas a ayudarme a encontrar el broche o qué? ¿De verdad harías eso por mí? Claro que sí, anímate, ¿vale? Gracias, señorita No, hermana, gracias Rebelenda hermana Ophelia está bien Ahora manos a la obra El problema es que nos va a llevar a un sitio chungo o algo Necesito vida, ¿eh? Necesito entrar en una taberna ya Necesito entrar en una taberna ya Puede que nunca la encontremos Está fuera de aquí Está fuera de aquí Se ha ido de... Yo lo sé, seguro Sí, choqué contra Deryl Supongo que fue entonces cuando se cayó ¿Ah, sí? El broche era de la madre de Deryl Pero murió hace un par de semanas Para él ese broche es lo más importante del mundo Debo encontrarlo Eres muy bondadoso, Emil A veces Deryl es un poco borde Pero somos buenos amigos Es solo que después de la muerte de su madre Se enfada por cualquier cosa Hermana, ¿cree que volverá a jugar conmigo Si encontramos el broche? ¿Será todo como antes? Por supuesto Verámos, te has esforzado en hacerlo Sentir mejor Estoy segura de que todo se arreglará Emil Creo que ya hemos buscado suficiente Quizás sea el momento de ir a hablar con Deryl No se ha encontrado Dirígete a casa de Deryl Muy bien, pero es que primero necesito ir a una posada, loco Primero necesito una posada No creo que este es el lugar donde debe ir ahora Para ir a la charla de viaje ¿La charla de viaje qué es? Así que ese broche era una reliquia de la madre del pequeño ¿Eso qué es? Deja que te ayude, Ophilia Entre dos seguro que lo encontramos Gracias, Prince Rose Empezaré a buscar por aquí ¿Esto seguro que quieres rebuscar entre la maleza con esa ropa? ¿Por qué? ¿Qué tiene valor? ¿Qué hago? Esa ropa te deja muy expuesta a las piernas Pero no sé si podré decirle algo así Te has puesto roja como una remolacha Ophilia Si mi ropa no tiene nada malo ¿Podemos volver al asunto que tenemos entre manos? Cuanto antes encontremos el boxe Antes podremos volver a ser amigos de esos niños Vale Oh, qué bueno Vamos a preguntar por si... Nada Vamos a ver Nada tampoco Vale, pues vámonos entonces ¡Ey! ¡Hola, bro! ¿Qué pasa, tío? Estamos aquí con Octopack en los segundos capítulos Voy a... Voy a hacer este segundo capítulo A ver si nos dura mucho Y... Y luego ya cambio de tercio Pero en principio Voy a hacer el segundo capítulo de Octopack Porque lo tengo abandonadito Y la verdad que me tiene... Me tiene súper enganchado el juego, tío Pero... Claro Pero es que no tengo tan poco tiempo Entre el directo y tal y cual Y todo rollo Tengo que meter este juego Un poquito, tío Tengo que meter un poquito del juego Vamos a ver si hablamos con el niño ¡Eh! Aquí hay un cofre Vamos a robarle en su casa ¿Cómo va, tío? ¿Cómo va el sabadito, bro? Por cierto A ver si cuando... A ver si cuadramos una mañana de fin de semana O un día de fin de semana Y echamos un... Un... Off the store, ¿vale? Que yo también le pegaba antes Tú eres... Tú eres el salmanante Bueno, ¿has encontrado mi broche? No, sigue perdido Pues date prisa y encuéntralo Es lo más importante del mundo para mí Estamos intentando recordar Con toda nuestra fuerza Así que, ¿por qué no perdonas a Emil, eh? Ha sido él quien ha perdido Le perdonaré si lo recupero No me jodas, loco ¿Y qué tal, tío? ¿Qué tal fue? ¿Hasta que lo recuperes? ¡Qué lástima! ¿Qué lástima? El debería lamentarse soy yo Soy yo quien no tiene madre Si eres tú quien está triste Sé que es el dolor que debes sentir Y también sé que tratar así También no te la sentir mejor Al héroe, sí Joder, loco ¿Y qué tal? Mucha gente, tío Todavía no tienes la afiliación, ¿no? Te queda un poquillo, ¿no? No hay nada más doloroso Que perder... Que perder un ser querido Pero acaso no quieres También a tus amigos Bueno, tío Mientras que la media sea de 3 Puedes llegar a la afiliación Yo he llegado a la afiliación, tío Y la verdad es que con este juego No estoy teniendo muchas visitas en directo Pero con el Overwatch Estoy teniendo de 10 a 12, tío Así que de puta madre Para nada Perdí el broche de mi madre No sabes cómo me siento Y tú tampoco Nadie me entiende ¿Cómo me iba a entender? ¿Todavía tiene madre? Bueno, joder Pero si llegas a los 50 Y la media de 3 No está mal, tío Te vas a hacer la afiliación del tirón Y aún así Está aquí y fuera Buscando a tu querido broche Buscándolo por su amigo Sí, claro Seguro Que ya se ha ido a tu casa también Sí, tío Sí, la verdad Que en Overwatch Va bastante bien El canal, tío Los demás Los demás no... Mierda Con los demás juegos Todavía cuesta un poco Llamar a la gente Para los directos Pero... Derry, ¿por qué no vienes conmigo? Quiero que veas algo Pero la verdad que En Overwatch Va de puta madre, tío Porque la verdad que Hanzo Estamos con Hanzo A muerte, tío Le veré cuando lleguemos Oye, ¿a dónde me llevas? Hay mucha gente entrando Para ver a Hanzo, tío Y Hanzo ahora mismo Es que, tío La verdad que estoy también Yo muy inspirado en ese tema Y estoy a muerte Claro, es que al final Tengo este juego pendiente Tengo el Vampyr Tengo el Far Cry Y... Y mis horas son Por la mañana solo, tío Entonces... Entonces... Tengo que centrar Tengo que abarcar un poco todo Pero bueno, realmente... Realmente... Uno o dos días en semana Tengo que hacer otra cosa Que no sea eso Tengo que cambiar de tercio, tío ¿Sabes qué, Dary? Amy me ha contado una cosa Me dijo que desde que murió tu madre Te enfadas con todo el mundo Por cualquier cosa Tiene la esperanza De que podáis volver a ser amigos Si encuentras tu broche Un tercio me tomaba yo Qué cabrón Recién levantado ya, ¿no? A las once y media, ¿no? Yo también perdí a mis padres ¿Sabes? De verdad Sería un poco más pequeña que tú Me preguntaban otra vez Por qué soy yo la única Que sufre tanto Pues yo acabo de desayunar Hace... Hace... Cuarenta minutos, tío Y estoy hasta arriba, loco En serio A ver si te bendecidas Con lo que querías Ya te digo De buena mañana Va a empezar bien Yo solo cuando me voy de viaje A gozar locura Cuando no... Tranquilito Desayuno tranquilito Café con leche Y tostadita Pero había alguien Que nunca dejaba de intentar De animarme Sin importar Lo mal que me portase Liana siempre estuvo ahí Ayudándome Joder, es que las historias Son muy largas, ¿eh? Las historias son Muy largas Toma, Phil Esto es para ti Yo solo no lo hago No ni nada, cabrón Que ahora te levantas Y te tomas un tercio ahí En plan... Viendo directo ¿Entonces quieres jugar ya conmigo? Fue su amabilidad la que me salvó Si cierras tu corazón Te será imposible Darte cuenta De cuánto se preocupan Tus amigos por ti ¿Entiendes lo que te digo, Daryl? La cara de perro Y del tirado No, yo eso no lo hago Yo eso no... Yo no hago eso No es culpa mía No he hecho nada a Emil Si quiere buscar que lo haga Pero es que siempre Todo es culpa mía No, tío No es culpa tuya, crack Todos te entendemos No te estoy culpando de nada Pero si acabas de decir Que no, tío No te enteras de nada Nadie te culpa Pero puede que te estés culpando a ti mismo No será que te sientes culpable Por tratar mal a un amigo, ¿eh? Sé que eres un buen chico ¿Por qué no eres sincero con Emil? Pero yo... Yo no... Venga, te acompaño Vamos Vamos a ver si encuentran el broche Tío, ya me tiene que preocupar El tema del broche Lo ha encontrado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ya no está? Anda, Daryl, ¿qué haces aquí? Yo solo... Tú eres Nate, ¿no? Sí, ¿por qué lo preguntas? Estamos buscando a mí ¿Lo has visto? Venga, tío Esos cafés son los mejores, bro Sí, voy a seguir aquí Si Dios quiere Por lo menos hasta alguna, quizás ¿Vale? Un abrazo, tío Y disfruta de esos cafelasos Que no vea lo que merece la pena A mí me encanta y esos pares, tío A esos pares ahí Los que te ponen El cafelito en caña Que aproveche, bro Estaba aquí hace un momento Ah, sí Lo he visto Perseguir a un perro ¿Un perro? Uf Ahora sí, empieza Sí, hace un par de minutos Había un perro Que parecía tener algo brillante En la boca A mí me dijo Que estaba convencido De que era el broche O algo así Y se fue corriendo por allí Ya lo sabía, tío A tu sitio Venga Por allí, hacia el bosque ¿El bosque? Está loco Ese bosque está lleno de monstruos Pero tenemos prohibidos acercarnos a él Oh, no Va, no le pasa nada Piénsalo bien Emil es un cobarde ¿No? Dudo mucho que se haya metido en el bosque Él solo Seguro que empezó a llorar Y se fue corriendo a casa Cállate Oye, ¿qué no dice este pato? Ya sabes cómo es, Emil Tengo que ir tras él No, tío No vayas, loco Espera, Deryl Al final es culpa suya Y al final tengo que ir yo Y al final tengo que pelear Y al final Sale por el sur de este Directo al bosque Vale, que sí, tío Muy bien Pero necesito primero Encontrar una taberna, tío Que no entiendo, loco ¿Dónde hay una taberna, tío? Necesito una taberna Ahí yo Necesito Hello to you Hello there A ver, tío Necesito una taberna, bro Necesito una taberna, tío ¿Dónde hay? No, una taberna no, tío Una... Necesito curarme, tío Es que necesito curarme Sí o sí Es que la taberna no me sano, tío Y no me quiero meter en el bosque Ya ahí del tirón Es que no me quiero meter en el bosque ya Voy a ir un momento para atrás, ¿vale? A probar cosas Porque... Porque ahora mismo no me puedo meter ahí Un puente central, ¿verdad? El orgullo de nuestro pueblo La plebe vive en la aldea sureste del puente Eh... Vale Que tengo que intentar buscar Eh... Vale Aquí vive gente, ¿no? Sí, vive gente Pero claro Yo necesito Vale Es que yo necesito Loco, ábrete Vale Necesito Eh... Una posada, tío Vale Aquí está la posada Vale Voy a preguntar aquí A ver qué hay Qué le apetece Ayúdame, por favor Anda Eres tú otra vez Aún sigo recorriendo el reino En busca de mi madre Pero este canalla Me atacó Y no me deja marchar Uf, tiene mucha fuerza Más horas de balta Si no te hacen gracia Mil palabras Eh... Vamos a probar El problema es que primero Voy a ir a la posada Voy a guardar Y luego lucho Vale Vamos a quedarnos Vamos a... Vamos a curar Vale Vamos a guardar Y vamos a intentar Eh... Conseguir eso Aquí hay un... Un objeto Vale Ahí hay también Cosas secundarias Vamos a guardar Guardamos Vamos a ver Si podemos comprar Algo para... Vale Vale A ver Cómo lo hacemos Voy a comprar El escudo Para Olverich Voy a comprar Eso también Voy a comprar Dos La equipamos Por ejemplo Para este Y la equipamos Por ejemplo Para... Eh... Cyrus Y ahora Eh... No sé No No puedo Así que vamos De nuevo a guardar Y vamos a intentar No enfrentar Con ese canalla Y nos vamos Ya al bosque Vale A ver A ver A ver Loco Ven para acá Fiera Te voy a enseñar Por qué no hay que pegarle A una mujer Que es un combate justo A las armas Claro ¿Por qué no? Venga Pues vamos Te voy a partir los dientes Ahora ahí Fácil Muy fuerte Me va a ganar Eh Me va a ganar Es muy fuerte Eh Vamos a probar Vamos a gastar habilidades ¿Vale? Porque encima No es débil a eso Es que no sabemos A qué es débil Nos va a ganar Vamos a perder Y vamos a hacer El tarugo Y si cada golpe De él Nos revienta Esto está Perdido No No Esto está perdido A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De nuevo Vamos a gastarlo Todo lo que podamos No tenemos El poder Saber A qué es débil No No Bueno Pues ya perdimos Vamos a A ver si Aceptándole un golpe fuerte Lo reventamos Que va Hey Dani Gracias por el hosteazo Bro Estamos aquí terminando Sus muertos Es demasiado fuerte Para nosotros Tenemos que volver ¿Vale? Vale Vamos a No hemos podido Y encima nos ha reventado ¿Vale? No pasa nada Vamos a Vamos aquí de nuevo A ver No vamos aquí de nuevo No Vamos a A ver si podemos Ah venga Por haber hecho Mal Vamos a Quedarnos Vamos a Vamos a Y vamonos Al bosque ¿Vale? Vamos a intentarlo Ya de una vez Por todas Y después ya bajamos Necesitamos mucho Mucho nivel Para enfrentarnos A ¿Qué tal Dani? Tío ¿Qué tal bro? Estamos aquí Con la historia De Ofilia Y cuando la terminemos Lo mismo Cambiamos de terci Pero en principio Vamos a terminar El segundo capítulo De Ofilia Y Y bueno Ya tío Lo sé Lo sé Pero al final No puedo No puedo cerrar Tengo muchos Juegos pendientes Lo que estaba comentando Antes Y no me puedo Centrar solo En ese tío Porque Porque no No me puedo Centrar solo en él Pero sí Ahora después Ahora después Del tirón ¿Vale? Simplemente Simplemente Que Quiero terminar Esta historia Porque quiero ir Haciendo capítulos De la historia Y necesito Ir quitándome Capitulitos De en medio ¿Vale? Para ir subiéndolos Que si no Que si no Se me montona El trabajo Se me acumula El trabajo Vale Escolar enemigos Desprevenidos Vamos a ver Vamos a ver No sabes Nada De cuál De este Este es un Exclusivo De De Nintendo Sweet Es un Exclusivo De Nintendo Sweet Que Para mí Es una obra Es una obra Maestra La verdad Es una obra Maestra Quería sortearlo Cuando me lo pasara Completo Quería sortearlo Si había gente Que tuviera la Nintendo Sweet Por el canal Pero En principio Quizás no lo haré Porque no hay mucha gente Que tenga Que lo tenga Así que Haremos otras cosillas Haremos otras cosillas Esto es ir haciendo Cosillas Y tal Vale Vamos a Seguir No mueren Ni para atrás A ver Uno menos Vale Ya se está Operativo Perfecto Ahí listo Vale Hacemos ruptura Y ahora Vamos a centrarnos En los ataques En los ataques De atrás Otro muerto Otro muerto Y ahora nos centramos Con este Que siempre es el más fuerte Este siempre es el más El más potente Vale El que tiene más vida Vamos a ver Cuánto le queda Ahora Ah 16 de vida Joder Si lo hubiera atacado Lo hubiera matado Vale Ya está Perfecto Se acabó el show Uff Nos sube Ophilia Y nos sube Zyrus Perfecto El Beriger Que necesitamos Que pegue un subidoncillo Porque está Abajo de Está abajo de nivel A ver Que hay por aquí Por aquí No hay nada Y ahí hay un cofre Que tengo que averiguar Donde Y como cogerlo Vale Por aquí Aquí los cofres Están a la vista Pero Pero entre comillas Escondido Vale Porque hay que saber Por donde meterse Otra pelea más Hay muchas peleas ya Porque son además niveles altos Y hay muchas peleas A ver El hielo Se dañó a los dos Vale El hacha Vale Rompemos Y nos ponemos El primero del siguiente turno Esa es la habilidad Perfecto Y ahora Y ahora voy a tirar Hielo Vale Solo aunque sea uno Para quitarle el turno Hace ruptura Y le quitamos el turno Y ahora atacamos Al de arriba Atacamos a ese también Para hacerle ruptura Vale Y ahora si podemos hacer Ataque de magia Para quitarle mucha vida Que una vez están débiles Y rotos Los ataques De magia Quitan mucha vida Vale Voy a tirar No, no quiero gastar Pero si voy a tirar Por ejemplo Curar heridas Que siempre es bueno Tenerlos al máximo Vale Vale No lo matamos todavía Vale Lo debilitamos Y voy a reventar Al de arriba Vale Y encima Me duerme A la mejor cita A la mejor cita Que tenía Me la duerme Vale Y falla Que mal Que mal Que mal No debería de haber fallado No debería de haber fallado Voy a tirar Voy a tirar hielo Que por lo menos Rompe al de atrás Vale Y los mata Perfecto Pues nos centramos ahora Nos centramos ahora En ese Sin más Vamos a ir a muerte Falla por la ceguera Voy a tirar La de nocturna No La de nocturna No tío Debería haber tirado La de luna Que solo era un enemigo Bueno No pasa nada No Voy a gastar de nuevo La cura Curarida Vale Y ahora Hacemos ruptura Un par de habilidades De magia Y lo tenemos Reventado Vale Así que Bueno Vamos a Vale Ahora Ahora Si utilizamos De nuevo Curarida No Vamos a utilizar La de boticario Y que cura Prince Rose Que los demás Están al máximo Vale Con 6 Perfecto La oda La oda Nocturna Y el bal de luna Hacen mucho daño Cuando están Débiles Perfecto Sube de nivel Olverich Nos viene bien Y vamos a seguir Avanzando A ver Si encontramos Donde va El Niño Que se ha pirado Ahí a lo loco Vale A ver A ver Que yo vea Que podemos Tirar Vale A ver Donde lo tiro Es que no quiero eso Tío Bueno Voy a Voy a tirar Un No No quiero Ahora voy a tirar Con Cyrus Fuego Vale Eso lo tiramos Sin más Para quitar Mucha vida Pero Voy a hacer Un No He hecho El golpe Cruzado En vez de No He tirado Mal He tirado Mal Ese Vale Voy a tirar La ventisca Para Debilicar A todos Perfecto Y ahora Vale Tengo que intentar Ahora Ir atacando Atrás Vale Para ir Perfecto Me quedan Esos dos Que voy a hacer Ahora Un viento De hielo Que los Mataré Creo yo Vale Solo me queda Uno Que se muere Ya Vamos a centrarnos Atrás Y ahora Nos centramos Con él De alante Y listo Ese tiene veneno Voy a utilizar Boticario Le subo a ese Está bien Eso del doble Trabajo Ahora Vale Vale Val de luna Perfecto Venga Un poquito más Que ya tiene que estar Casi listo Vale Perfecto Pues seguimos Buscando el camino Del niño Algunos Suben más De nivel No Nos dan Bastanta habilidad Porque son niveles Altos Pero vamos a Seguir Buscando Todo eso Vamos a Coger Primero Por aquí El cofre Ahora Guardamos Y Vamos a Ver Otra vez No vean El bicho Ese Tío Lo pesado Que es Loco Vale Perfecto Voy a utilizar No Voy a utilizar Solo uno Para hacerle Ruptura Y ahora tenemos Un turno vacío Que podemos Reventar ahí Vale Utilizamos Ahora La oda Utilizamos Ahora de nuevo Tajo Y ahora nos Centramos En el Personaje Grande Vale Ya hemos Cogido Un poco El rollo Y Se No hace Ataque físico Para nada Necesitamos Necesitamos Pegarle fuerte Vale Hacemos Rostura Y ahora Tiramos Con Zairus Hielo Perfecto Muy buena Olverick Ya pegando fuerte Vale Ya pegan Bastante fuerte Ya pegan Fuertecito Ya los personajes Tienen otra pinta Ya los personajes Tienen otra Pinta Llevamos 19 horas de juego Y solo llevamos Los capítulos 1 De cada uno De los personajes Que no está Tampoco Ni mal Ni bien Vamos a ver Si encontramos Ahora El bosque Bosque Lóbrigo Nivel 23 Nivel 23 Estamos muy justo De nivel Lo mismo Si perdemos Ahora vamos a tener Que Que farmear Vamos a tener Que seguir Farmeando Pero bueno Ya eso si acaso Editaré el vídeo Lo cortaré Os pondré Lo de Una horra Más tarde Y lo volveré A poner Vale Si vemos Que muero Con el personaje Vale Lo que ocurre Para empezar Es que No sabemos No sabemos A que son débiles Por ejemplo Vamos a tirar Una bola de fuego Vale Y si no Después analizamos Vale Son bastante débiles A esas cositas Vamos a ver Al hacha Al hacha Por ejemplo Vamos a centrarnos En ese que sabemos Que es débil Al hacha Vamos a probar Con una oda nocturna Que por lo menos Quita bastante vida Vale No nos vale De nada Y vamos a Vamos a utilizar Ahora aquí Mil lanzas Que por lo menos Neutralizamos A lo de atrás Si todo va bien Y pega bastante toques Solo le ha pegado A uno Que vaya 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 desperdicio De 20 Vamos a ir Tienen mucha vida Ya Tienen muchísima vida Vale Vale Si lo tenemos Ya completo Si ya no nos interesa Analizar Podemos analizar Ufff Ufff Podemos analizar Vamos a probarlo Mi licencia Ninguno Vale Necesito Necesito Analizar Loco Necesito Analizar Por ejemplo A los Aves Vale A los arcos Que dan lógico Uff Quitan mucha vida Quitan mucha vida Quitan muchísima vida Vamos a analizar De nuevo Vale A ver cuánta La vida más o menos Quedan 900 de vida Vale Y a rayos Perfecto Pues por lo menos Sabemos ya Que eso Podemos tirar ahí Rayo Vale Vamos a hacer ruptura Ahí Tenemos la vara Pero vamos a A intentar Pegar aquí Vamos a probar Una gracia confusa Es que Por si hubiera un milagro Vale Tus defensas se debilitan Encima Vale Venga Pues estamos perdidos Ya Estamos perdidos Porque eso nos ha salido Como el culo Eso nos ha salido Fatal Nos va a matar Uff Vale Necesitamos ya Vale Necesitamos Ofilia De tu ayuda Curar más Pero ya A muerte Vale Y ahora necesitamos Que este tire Venga Vale Perfecto Por lo menos A todos los de atrás Los ha roto Vale A todos los de atrás Los hemos roto Vamos a probar De nuevo Mil lanzas Por lo menos Si le quitamos algo de vida Vale Vamos a tirar Los danos Turna Que al estar débil Le podemos hacer bastante daño Vamos a analizar Al que nos queda A ver A que es débil Vale Al hacha Vale Perfecto Pues Amigo Reventado Vale Ahora Tenemos ahí Que tenemos que utilizar No vamos a poder utilizar Rayo con Zairus Vale Vale Dime que no Vale Eh Tenemos que pegarle a ese A ver Como lo hacemos La Oda Nocturna Vale Me he quitado de en medio a ese Que le tocaba tirar ahora Entonces Entonces A ver A ver como lo hacemos Voy a pegar por ejemplo a este Uno cualquiera Nos da igual Uy no le da Que mal Que mal Que mal Curar más a todos A piñón Hay que curar muchísimo Nos quita mucha vida Nos quita mucha vida Vale Vale Uno menos Ese nos baja defensa Pero voy a utilizar La Oda Nocturna No Estamos perjudicados Estamos muy perjudicados No Vamos a utilizar Boticario Para curar a él fuerte Vale Y ahora Quita mucha vida Vamos a centrarnos aquí Por ejemplo Aquí atrás Claro No vemos Entonces esquivamos los ataques Uff Madre mía Vale Ruptura Perfecto Vale Y debería tirar Un rayo Pero no puedo Voy a centrarme En el grande Lo voy a reventar Y ahora Vale Vamos a utilizar De nuevo Oda Nocturna Vale Uno menos Vale A ver si dejamos Ese ya eliminado No No, no Vale Hay que utilizar Ahora Boticario No tío Es el de arriba Con las prisas Vale Curamos a todos Oda Nocturna Aunque Le quite Medianamente poco Nos centramos ahora En el árbol Vale Vamos a utilizar Analizar Le quedan 1118 Vale Val de luna Milipico No está mal Vale Vale Un turno Que perdemos O mejor dicho Que pierde Él Vale Vale No puedo tirar Nada Voy a tirar Eso que no hace nada Necesitamos Subir la magia Esa como sea Vale Voy a tirar La de Boticario Primero Primero Unxile Para ella Que la pone casi al máximo De nuevo vuelve a atacar Tenemos que aguantarnos Dos turnos Ahí se le pegamos No puedo Vale De nuevo lo que podamos Fallar los dos Porque está cegado Vale Y aquí sí Dos turnos sin atacar Ni este ni el siguiente Y esto lo dejamos ya listo ¿O no? Tiene que quedarle poco Ya eh Voy a tirar De nuevo 300 Pues sí Ya esto está listo De papeles Ya esto está Esto está Listo En este turno ¿O no? Con esos dos 8 16 Nos ha venido muy bien Vale Oh que bien nos ha venido Esa subida de nivel Perfecto Esa subida de nivel Nos ha venido perfecto Para seguir Avanzando por el bosque Vale Hay un punto de guardado Hay un cofre No se ve nada Ay casi guardamos Necesitábamos guardar Por si nos matan Necesitábamos guardar Por si nos matan Vale Necesitamos Fuego con Sairu Vale Vale Tiro la oda nocturna Por quitarle habilidad Por quitarle digamos puntos Vale A ver Vamos del pilón Directamente A un doble ataque De fuego Perfecto Y ahora Vamos de nuevo Vamos a probar A ver si fuera A la espada Vale Perfecto Y encima rupturas Que bien Vale Pues de nuevo Vamos a tirar Ahora un ataque Un ataque fuego De nuevo Primero vamos a tirar Aprovechar esto Con el hacha Y ahora utilizamos Un ataque fuego Sencillo Vale De uno Para hacerle un pequeño daño Pero sin Sin atar Muchos Muchos ph Vale Tiramos Tiro la oda nocturna Que nos haga mucho daño Pero porque Nos genera casi todo el ph De nuevo Vale Y aquí Esto por aquí Esto por aquí Para que nos den más turno de ataque Y esto Por aquí Como es un bosque El fuego Es lógico Vale Es un ataque mágico O elemental De fuego Madre mía Si que quitan daño Vale Necesitamos ya Necesitamos ya Necesitamos ahora Vida Si o si Voy a tirar El doble de fuego Por si Si me quito Alguno del medio Que no matamos A ninguno Perfecto Habidades de clériga Curar más A todos Pero necesitamos Que Zayrus Tenga un poquito más Necesitamos un poquito más De Zayrus Sonífero No No necesitamos eso He estado dormida Eh No hay manera Pues nada Vamos a tirar Doble de fuego De nuevo Vale Solo nos queda uno Vamos a centrarnos Ahora en En la vida Zayrus Hasta arriba Perfecto Guardamos la partida Subo en fin A nivel 24 No está mal Tenemos ahora mismo Un buen nivel Eh Breaker Buenos días Bro Que tal la mañana Tío Que tal el sábado Como va la cosa Aquí estamos Con Octopark Traveler Aquí estamos Dándole un poquillo De caña Uff Te recuerda Al Golden Sun Te recuerda Al Secret Manat Te recuerda Al Final Fantasy 7 Te recuerda La verdad que el juego Es una obra de arte El juego te recuerda A un sinfín De juegos De la Super Nintendo De la Nintendo Yo que sé El juego Está siendo espectacular El juego está siendo espectacular Te acabas de levantar Yo llego despierto Desde las 9 de la mañana Desde las 9 de la mañana Saca al perro Desayunado No sé si no podías de mí Estoy dando vueltas Hasta las 7 de la mañana Por lo menos estaría viendo directo ¿No loco? Por lo menos estaría viendo directo Que si no Está uno más aburrido Que el agua Que el agua Vale Vamos a utilizar La habilidad Del Guerrero de Tajo Para Para romper Eso Esta gente Son muy duros Vamos a utilizar Bola de Fuego Y vamos a A utilizar De nuevo Bola de Fuego Vale Y ahora Y ahora tengo que intentar Tirar algo Que no puedo No ataco con eso Que mal Bueno Voy a atacar aquí A ver si puedo Matarlo No puedo No puedo No sé si curar No Voy a Voy a romper ese Y con Ophilia Que tiene mucho pH Creo que tengo Una opción De atacar a todos Con hacha Que si tengo eso Voy a tirarlo Ahora mismo Si joder No lo sabía No me acordaba Y hago ruptura Y no solo tengo Que gastar Los pH con Zyrus Que estoy ahí Harto de gastar pH con Zyrus Vale Voy a Bola de Fuego 8 y 8 16 22 Vale Pues de uno en uno Por lo menos Guardamos más pH Que tirando los dos ataques Seguido Es diferente Pero Pero nos vale A ver Necesitamos ya Un cura más Necesitamos un boticario Primer auxilio De nuevo Bota nocturna Vale Vamos a ver Si puedo reventar Alguien ya Bola de Fuego Vale Uno menos Pues uno menos Que nos ataca El siguiente turno Doscientos y pico Y doscientos y pico Vale No hago nada Así que puedo Nocturna Y puede que Alguno muera Vale Uno por lo menos Nos quitamos también Del medio Y ahora tenemos hacha Y la voy a reventar Vale Debilitamos Y ya ese no ataca más Voy a debilitar De atrás Vale Vamos a intentar ahora Regenerarnos un poco De nuevo Oda nocturna Que nos viene bien Porque tiramos diez Tiramos diez Pero recuperamos Cinco Así que recuperamos La mitad Es perfecto Nos queda ese solo Vamos a A muerte Con él Vale Oda nocturna Bueno Tenemos todavía Cinco personajes Por atacar No voy a gastar Más PH Con Zyrus Ahora ataco Aquí Rompo Tenemos dos turnos De nuevo Tenemos otros siete personajes Y gastamos los impulsos Joder Joder Uno de bien Que quita bastante ¿Sabes? Eh 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 Que se me Boticario Loco Que se me muere Prince Rose Si era Es súper duro Ya los personajes Tienen cierto nivel Y yo todavía no llego Digamos a la media Y al no llegar a la media Las peleas Se me hacen Complicadas ¿Eh? Uh ¿Dónde vas? Loco Que me revienta Flipado A ver A ver Porque Esto está delicado Esto está delicado Ahora nos tenemos Que meter el tirón En el menú Nos tenemos Que meter En el menú Del tirón Pero del tirón Curación A ver Curar más A todos Que malo es un árbol Totalmente Tío El problema es que Tengo muy poca Muy poco pH Eh Y no puedo Y no puedo Tengo un poco pH Por ejemplo Con Zairus ¿Vale? El segundo Es el que tiene Digamos Quemar Quemar Y tiene muy poco pH Tiene 129 Cada ataque son 8 O cada doble ataque son 22 Una locura Tío Así que Así que Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer lo que podamos Ahora Vamos a guardar Creo que viene ahora Ya digamos Un enemigo Y si veo Y si veo De esta manera O estamos fritos Así que Y no quiero gastar objetos Porque me pueden hacer falta Pero si que tengo Si que tengo Por ejemplo Objetos que tirar Vale Vale Y no quiero gastar objetos Porque cada objeto Vale en la tienda Un pastizal Vale Ese ya por ejemplo Mira Ya me han quitado La habilidad De tirar fuego Ya no puedo tirar fuego Me acaban de reventar Ahora mismo Ponen todo Con más de Incluso healing Fanda que el equipo Era bastante bueno ¿Sabes? El loco A ver Voy a utilizar Boticario Que ahora mismo Ahora mismo No voy a tirar eso Voy a tirar solo aquí Necesitaría Fuego No puedo Voy a Oda Nocturna Danza topo Que era Aumenta la defensa física De un aliado No Oda Nocturna Pues entonces Entonces te han hecho Bastante garritos La gente ¿Sabes? Locor A ver Vamos a utilizar De nuevo Tajo Vale Para ir Quitándole daño Al personal No puedo Todavía De nuevo Bueno De nuevo No Tengo ya esto Voy a pegar Aquí por dos Y lo cambio Ahora Esta gente Lo más grande De vida Cada golpe Quita ya vida Habilidad Boticario Última batalla Ataco A todos Lo reviento Hago ahí Hago ahí Un ataque Por ejemplo A este Le quita Movida Sigo Sin poder Vale Voy a Centrarme Ahora Vale Perfecto Tenemos un turno Completo Ahora De La onda Nocturna Creo que No falla Vale Los ataques Mágicos No fallan A pensar De estar Cegado Creo Vale Voy a atacar De nuevo Por ejemplo Aquí No mueren Ni para atrás Y ahora Si puedo Pero solo puedo Uno Que es lo que Me hablaba antes Pero por lo menos Debilito el de arriba Y le hago daño El de abajo De nuevo Tengo ese doble Que voy a Romper Tengo que darle vida A Pinro Bueno Tengo que darle la vida A todos Pinro Está durmiendo Encima Tío Que coraje Cura más A todos Y ya no tengo Ya no tengo pH apenas Vale Voy a tener que gastar Projeto a lo mejor A ver Como lo hago A ver Como lo hago Porque nos matan Nos matan Pero del tirón Voy a Voy a Intentar Utilizar Aumentar la velocidad De un aleado Durante dos turnos Pues voy a darle A este A ver si sube No No sube No sube No No voy a poder No voy a poder Un momento Un momento Un momento Vamos a centrarnos Objeto Recupera pH de un aliado Le damos a este Vale Para que ahora Ataque de fuego Y así No nos Atacamos Este Le gastamos Llego Un objeto Porque si no Es innecesario Porque nos va a matar A Prince Rose Vale Utilizamos Curar heridas A todos Oda nocturna A ver si vamos Matando a gente Que no muera Aquí la gente Son más duras Que nada Los pH Es que los pH Aquí Los pH Aquí no duran Nada Vale Dos menos Perfecto Vamos a centrarnos Por ejemplo Con este De aquí atrás Muerto Y ahora ya Nos podemos Centrar Con el árbol Vale Necesito Sanación Ahora en cuanto Llega Ophilia A ver Como lo hago No Primer auxilio A Prince Rose Vale Vals De Luna Utilizamos Ahí esos dos Utilizamos Fuego Y listo Vale Alguien sube De nivel Vale Sube el Berich Y los otros dos Están casi listos Necesitamos pH Pero ya no vamos A poder A ver A ver Si encontramos El camino Vale Por aquí abajo Por aquí no hay nada Tiene que ser Más por abajo Otra B pelea Tío Otra B pelea Loco A ver Como lo hago Vale Utilizamos El Tajo Con todos Puedo tirar Solo Una bola de fuego Que ahora Por ejemplo No la voy a tirar No quiero tirar No quiero tirar La bola de fuego Ahí Vamos a guardarla Vale Utilizamos de nuevo Bueno Utilizamos de nuevo Nada Vamos a atacar Ya uno A muerte Vamos a ver Vamos a ver Porque Porque se pone La cosa ahora Delicada Vale Que ahora Atacan todos A la vez Boticario Primero auxilio Por ejemplo A Prince Rose Vale Porque Zairus Está medianamente Puede ser Que no le den Vale Ya sobrevive No puedo Vale Y Con Ophiria Lo ideal Sería Darle vida Pero Vamos a romper A este Ya Ahora después Tiramos Bueno Ahora después No Lo vamos a tirar Ya Le hacemos Ruptura Vale Vale Voy a utilizar Con una herida A todos Si 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 Le pega Vale De nuevo Vamos a utilizar No Vamos a utilizar Nada Vamos a centrarnos En Por ejemplo En este Voy a utilizar Solo Una bola De fuego Vale Por si Nos quitáramos Alguien De aquí Del camino Vale Necesitamos 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 Estamos Jodidos Pues no Creo que no Pero el problema Es que estamos Teniendo muchas Batallas Continuadas Y Si se está Haciendo un poquillo Largo La verdad Porque estamos Teniendo demasiadas Demasiadas Batallas Demasiadas Batallitas Estamos teniendo A ver si No morimos 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 Porque tiene Todas las Papeletas para morir. Tenemos todas las papeletas para morir, porque tenemos poco pH, porque la gente parece inmortal, porque los toques que dan son una locura. Vamos a ver si con la Oda mato ya alguno. No mato a nadie. A ver. Vamos por ejemplo a ver a quién podemos atacar. Vamos a ir atacando ya con cabeza. Vamos a ir jugando ya con un poco de cabeza, porque es imposible. Al no tener pH, se hacen muy duros. Uno muerto. Uno muerto y encima resucita. Vale. Eso creo que es una habilidad que se equipa automáticamente. Vale. Necesitamos... Estamos jodidos, aunque no lo parezca. Estamos un poco jodidos. Estamos jodidísimos sin vida, sin pH y sin nada. Menos mal que este hombre nos ayuda. Vamos a utilizar un tapo a nivel. Vale. Y ahora tenemos que centrarnos de nuevo. Vale. Vamos a utilizar Oda nocturna para tirar ahí fuerte. Y ahora con Ophilia, sí o sí, tengo que intentar utilizar curar heridas a todos. Aunque si le pegan a Zyrus, está muerto. Vale. Bueno, el Olverich lo protegería. Vale. Quitamos esto del medio. Vamos a tirar un par de Oda nocturna de nuevo. No mueren. No. Vamos a utilizar el tapo a nivel. Vale. Tenemos ahí un par de ellos que están delicados. Olverich protege. No puedo ya curar. Bueno, sí puedo curar. Y lo voy a... Solo a uno. Vale. Otra Oda nocturna de nuevo. Espero que no haya ningún jefe final con el niño, porque como haya algún jefe final nos revienta, ¿eh? Vale. Ahora ya estamos un poco más tranquilos, porque solo tenemos que pelear con... Solo tenemos que pelear con el arbolito. Vale. Lo primero... Vale. Ya suben de nivel. Por lo menos Zyrus. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Curación. Curación. No puedo curar, ¿vale? Pues entonces lo primero vamos a... Inventario. Vamos a... Recuperar... Eh... Recuperar muchos PV a un aliado. Recuperar PV a todos los aliados. No a todos. Sí. 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 Vale. Recupera PH a este y a este. Vale. Y ahora sí utilizamos curación. Vamos a utilizar... Eh... Primero auxilio al primero. Primero auxilio a este. Vale. Eh... Y ahora... Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar una habilidad. Vamos a equipar una cosa. Vamos a parar un poquito ya de pelear cada dos por tres. Aquí abajo puede que haya algo o no. Es que no encontramos al enemigo, ¿eh? Vale. Ahí hay un cofre. Vamos a por él. No voy a poder abrirlo porque no tengo el ladrón. ¿Vale? Me he equipado una cosa para no tener que pelear tanto porque si no el vídeo se hace súper largo. Se hace imposible. Vamos a coger aquí el cofre. Pelearemos menos, ¿vale? Se peleará menos. Se peleará, pero se peleará menos. Vamos a poner... Vamos a utilizar, por ejemplo, mil lanzas. Vamos a utilizar... Oda nocturna. Y vamos a ver si nos damos relativamente prisa. Vamos a ver si nos damos relativamente prisa. Vamos a ver si puedo ahora... Ruptura atrás. Perfecto. Nos centramos ahora en todos. Joda nocturna. Joda nocturna. Que no nos importa gastar pH de Prince Rose. Tango a nivel para todos. Y ahora utilizamos... Y ahora utilizamos... El rayo doble. Vale, están medio muertos ya. Vamos a ir con este, por ejemplo. Que yo creo que ya muere. ¿Vale? Y ahora nos centramos en los dos de abajo con el fuego. Tengo que ir con el fuego. Vale, ruptura con el de atrás. Solo ataca uno. De nuevo vamos a tirar... fuego uno menos y ya ataques melee, ¿vale? ataques normales para no gastar más ph porque no creo que se haya necesario vale, perfecto vamos a coger ese cofre subimos de nivel 2 más, perfecto nos viene de maravillar vale una curativa, vamos a por la izquierda a ver si llegamos, ahí hay un cofre pero no lo vemos eh, hola ¿estoy donde del principio? what the fuck, no puede ser no puede ser, tío, ¿estoy donde del principio? quiero pensar que no, eh hostia, que troll quiero pensar que no, eh si no va a ser una jodienda, que flipas no, 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 no estoy donde del principio aquí está el niño eh y prepararse porque nos va a tocar pelear ahora contra un jambo seguro eh hace mil que no que no juego, eh pero vale si termino pronto os aviso y le damos sin problema, tío yo creo que sí que ya esto ya llega al fin de la historia yo creo que sí ¿cuánto me habré del entrado? tiene pinta de que va a salir un perro jambazo grande, grande, grande y vamos a tener que pelear con él Emil tiene pinta, eh que llega el monstruo final de esta de este capítulo lo siento todavía no he encontrado dame un poco más de tiempo ¿qué está diciendo? tenemos que salir de aquí pero el perro olvídate de ese estúpido perro pero ¿has oído eso? corre Emil joder porque ese perro loco haya entrado en la plaza que nadie se haya dado cuenta ¿estamos locos? Dery hola por aquí hermano filial gracias al cielo que ha llegado a tiempo poned detrás de mi los dos que vamos a echar una pequeña pelea de colegueo ¿vale? no os preocupéis todo va a salir bien habéis sido muy valientes vale y el perro ha llegado a la ciudad y se ha puesto en medio a la plaza ha cogido eso y se la ha llevado y la abuela fuma y yo no sé entonces nos iremos por donde hemos venido ¿vale? después de pelear pues nada empieza la pelea ¿eh? tengo miedo loco el perro de no se eriza tengo miedo tengo miedo ¿qué hago? voy a primero atacar un melee ¿vale? en plan es débil ¿vale? ya le podemos hacer un ataque guapo vamos a primero a analizar a ver cuánto tiene de vida aparte de 16.000 34.000 me voy ya para casa me ha reventado ¿estamos locos? estamos locos oda nocturna por si acaso no creo porque es de noche es un lobo joder lobo ¿qué hace tío? me va a reventar fiera luz sagrada venga pues luz sagrada voy a probar si fuera débil a esto no lo es voy a tirar otro a analizar es que necesito saber a qué es débil necesito saber sus puntos débiles al hielo toma vale algún ataque tiene que ser potente algún ataque algún ataque tiene que ser de 800 por lo menos seguro vale perfecto le hemos hecho ruptura ¿vale? le atacamos de nuevo le hacemos el bal de luna que le vaya quitando de 200 en 200 vale vamos a utilizar vale al h no es débil tampoco vamos a utilizar el último a analizar vamos a ver cuánto le queda de vida 33.000 y a la lanza vale muy interesante 7 vamos papapam un viaje que nos ha pegado vale bal de luna por quitarle vida sin más porque prince roll no pinta nada por aquí ahora voy a utilizar ventisca o rayo es que me da igual voy a utilizar por ejemplo doble ventisca vale voy a utilizar curar más porque lo voy a necesitar y no voy a utilizar una habilidad de guerrero que necesito a la autoridad a muerte vamos vamos dos más ni de coña ni de coña vea prepararse que viene potoma vale afil agarra que ahora nos va a pegar un buen golpetazo a ver necesitamos hacerle ruptura ya pero ya solo voy a tirar dos voy a guardar los impulsos de los ataques fuertes vale y vamos a tirar los impulsos de los débiles vale voy a utilizar ahora curar heridas sin más vale y a ver voy a utilizar cabeza de lanza me pongo primero utilizamos Cyrus un momento vamos al libro seguimos que estaba ahí el perro en la habitación y quería salirse a ver donde estamos ahora mismo pam 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 voy a utilizar el impulso perfecto y voy a utilizar también el impulso vale ahora nos ataca dos veces nos quitará 500 de vida tranquilamente va subiendo va subiendo siempre de de nivel de bloqueo ¿sabes? de debilidad no sé por qué vamos a utilizar mil lanzas porque alguna le quitará daño ¿vale? bajamos cuatro bueno bajamos hemos bajado cinco se le quedan a cuatro voy a utilizar vale luna que no está mal voy a utilizar ya necesito una doble por ejemplo ventisca a ver si soy capaz de quitarle o de hacerle una ruptura ya buena necesitamos hielo que este por ejemplo tiene tiene este vale no hace falta no hace falta no vamos a gastar ph vamos a utilizar para ofilia para mí mismo ¿vale? perfecto y ahora el primero utilizamos el impulso para romperlo vale perfecto tenemos dos turnos completos para darle caña vale tenemos ahora ataque de espada fuerte tenemos a aquí vamos a analizar 29.000 madre mía tiene muchísimo tiene muchísima vida tiene muchísima vida vale voy a guardar esto voy a hacer un ataque melee normal vale 11 que sigue subiendo es que no lo entiendo voy a utilizar de nuevo la última doble es que no me quiero es que no quiero tirar una doble voy a tirar una sencilla por ejemplo de fuego de viento perdón voy a utilizar ah puedo llamar al anciano que me eche una mano vale que tiene lanza vale y ahora si voy a tenemos que utilizar muchas veces esto mil lanzas todas las que le puedan quitar son buenas como ahora mismo no necesito vida voy a utilizar recuperar ph recuperar mucho ph a un aliado y voy a tirar al alberic vale que necesito su multilanza no voy a utilizar eso voy a utilizar luz sagrada voy a utilizar vals de luna y a ver si pega varias cosas golpe perfecto vale vale puedo compaginar los impulsos con los ataques de habilidad vale entonces nos viene bastante bien eso no voy a utilizar ahora mismo nada voy a voy a utilizar aquí el bar de luna y ataca al compañero ahora el compañero se va a ir lo voy a llamar de nuevo lo voy a invocar de nuevo voy a voy a gastar el impulso y después sano vale porque si cada vez que ataque con impulso vale uff ya utilizo un ataque doble vale vamos a uff necesito cura más vale perfecto necesito tiene 11 otra vez tengo ahí al viejo tengo ahí al viejo tengo ahí al viejo vale ahora voy a llamar a la anciana de nuevo voy a utilizar de nuevo viento helado ya creo que el máximo que tiene de rostura es 11 vale creo que si a ver tengo 4 tengo 4 y me quedan 5 que ahora con lanza si utilizo voy a utilizar de nuevo el cura más o el cura herida a todos vale no está mal no está mal debería debería voy a invocar porque me va a ayudar a rupturas vale como tengo ahora el guerrero voy a utilizar de nuevo 1000 lanzas a ver si tengo suerte y por lo menos le golpea 4 uno más perfecto muy bien pues hemos hecho rupturas vale ahora vamos a atacar todo el impulso completo vamos a tirar también no vamos a gastar impulso vamos a ver ahora con cyrus cuánto le queda vamos a utilizar el analizar a ver si por lo menos le queda 25 vale no está mal vale nos va a reventar ahora vale voy a tirar de nuevo 1000 lanzas vale y ahora después vamos a utilizar impulso perfecto ahí atacamos utiliza esto le quedan 7 necesito voy a guardar los impulsos voy a utilizar voy a utilizar curar heridas vale que nos viene bien ir curando poco a poco no esperar al último momento afilar garras y ahora nos va a reventar ahora nos va a dar fino no es que no quiero gastar no quiero gastar ph no quiero gastar ph dofilia vale porque si gasto ph dofilia no puedo sanar después vale entonces lo que necesito es vale me ayuda voy a utilizar de nuevo porque tengo solo 4 me quedan 2 ahí pendiente voy a rezar porque cuadre bien voy a utilizar 1000 lanzas vale y no la da ni uno bueno le ha pegado 3 la próxima está bloqueada vale espero que no nos mate a ninguna hora vale perfecto vamos a invocar de nuevo al anciano nos ayuda hacemos ruptura con el siguiente turno que se ve arriba y ya podemos vale ruptura hecha utilizamos impulso perfecto curar más lo siento pero necesito curar más si o si porque si no se me mueren vale voy a hacer una cura herida sin más ahora perfecto y ahora gasto todo vale y ese pega bastante fuerte voy a utilizar por ejemplo una no no voy a utilizar nada voy a utilizar un ataque melee normal porque necesito el ataque fuerte de el ataque fuerte del veridge otra vez 11 otra vez 11 vale me da igual que ataque a Perrinrose porque Perrinrose tiene ahora tiene ahora una nueva oportunidad de vida vale los enemigos de aquí son super duros son durísimos voy a utilizar un objeto que voy a necesitar recupera muchos ph vale voy a necesitar el de ofilia por ejemplo para curar aunque realmente también el del veridge también lo necesito pero bueno por lo menos puedo utilizar luz sagrada y ayudo a debilitar al personaje ahora tengo ahí el del veridge que voy a utilizar el impulso y me quedan 5 me quedan 5 me quedan 5 buf vale me quedan 5 voy a utilizar de nuevo el bar de luna necesito ahora un milagro vale necesito 4 necesito 4 necesito solo 4 toques vale 4 tío vale 2 más 2 más 1 más no tío por qué loco si 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 lo voy a tener porque me va a ayudar me va a ayudar perfecto perfecto nos va a ayudar ahora utilizamos ah bueno puedo utilizar luz sagrada que no falla vale voy a utilizar luz sagrada me aseguro le rompo y ahora nos generamos de nuevo de vida vale ahora utilizamos a muerte nos generamos de nuevo de vida vale se va a pirar lo voy a llamar ahora de nuevo vale un ataque sencillo voy a utilizar el curar más porque lo necesito vamos que estoy temblando que los golpes que pegan ya cada vez son más fuertes vale madre mía lo que pega ya vale voy a utilizar de nuevo curaridas normales necesito ahora que me de un objeto de ph volver vale voy a invocar al anciano que me he hecho una mano perfecto voy a utilizar el impulso y ahora después utilizo el ataque lanza vale de luna tiene 5 tiene 5 vamos a ver vamos a ver vamos a utilizar habilidad vamos a utilizar lucha agrada vamos a decir hacer 4 ataques la verdad ahora alberich con la habilidad si le hiciera 4 ataques sería perfecto uno más vale perfecto roto le ha atacado demasiado vale zairun necesito que utilice ahora el analizar vamos a ver cuánto le queda porque las batallas se están haciendo eternas 19.000 todavía loco madre mía vaya batalla más larga vaya batalla larga las batalla son super largas a ver perfecto ahora seguirá el anciano lo tendré que llamar de nuevo ah no voy a tenerlo que llamar después voy a tener un objeto vale voy a recuperar ph un aliado vale ph bueno voy a utilizar un ph a todos vale que así me ayude con zairus vale a ver como lo hacemos voy a utilizar mil lanzas joder todavía nos quedan ocho ataques vale le quedan siete voy a utilizar el ataque doble de por ejemplo de fuego de hielo perdón vale voy a voy a utilizar podría utilizar a ver a ver a ver le quedan cinco al berit le va a quedar tres me van a ayudar voy a utilizar primero curar más vale curar más voy a utilizar de nuevo mil lanzas vale y ahora estamos tranquilos porque utilizamos de nuevo bal de luna el compañero luego hace ruptura y y a ver a ver como lo hacemos ahora a ver como lo hacemos vamos a lanzar sin más esto vamos a guardar vale vamos a guardar ph para cuando sea necesario que vamos a necesitar unas pocas de ruptura más voy a utilizar cabeza de lanza aunque para ponerme por lo menos primero aunque ahora después necesito ya tirarme otro objeto nos voy a utilizar de nuevo al anciano que me puede echar una mano después vale voy a utilizar un curar herida sin más para terminarlo de subir un poquito más y y ahora aguantamos el tirón que bueno que bueno tío ese que le ha quitado el viejo 800 800 de golpe madre mía vale utilizamos impulso reventamos eso ahí voy a utilizar un una ventisca doble vale voy a a invocar de nuevo al anciano que nos viene bien encima si nos hace una ayudita ahí de defensa 4 esta pelea es bastante difícil y se hace eterna vamos a ver si somos capaces de terminar ya con el compañero vamos a tirarle hielo vamos vamos que grande madre mía que poco nivel nos ha dado poquísimo nivel pero bueno hemos salvado a los niños nos ha salvado la vida le ha pateado el trasero vale ahora te has salvado están con monstruos espantosos bien dicho venga Emil volvamos a casa espera un momento si me das un poco más de tiempo más tiempo para que te maten acaso cree que es el único monstruo en esos bosques no pero tenía si iba a tener el eso de verdad lo habrá dejado caer pero yo ahí está lo que no entiendo es eso como ha entrado en la plaza y como ha entrado en la plaza es que no lo entiendo mira se ve que lo encontraría Emil Emil has bien hecho Emil gracias sabía que podías hacerlo ahora salgamos de aquí esperemos que no te le transporten directamente a la ciudad porque los monstruos de este de estelar son brutales oye Emil creo que Daryl tiene algo que decirte ¿ah sí? Daryl Emil yo no debería haberte dicho ninguna de esas cosas lo siento siento haberme portado tomar contigo Daryl cuando mi madre moría me parecía todo tan injusto creo que intentaba que tú también sufriese lo siento Emil lo siento muchísimo no pasa nada sabía que estabas triste y tampoco pude hacer nada para que te sintieras mejor nadie puede hacerte tanto daño como un amigo como un amigo pero ahora entendéis mejor el uno al otro que es lo que importa ahora juega limpio ¿vale? lo siento mucho Emil no pasa nada además me ha salvado la vida bueno te lo ha salvado en verdad Ophilia pero vale si no te hubieses metido en medio de esa bestia me hubiese comido vivo Emil vale chicos dejadlo para cuando estemos de vuelta en el pueblo deprisa vale perfecto pues vámonos a la catedral hello vamos a guardar vamos a la catedral catedral de puente santo la llama sigue en pie he regresado a su excelencia bienvenida hermano filia que os ha aparecido en nuestra mil de ciudad es muy bien lugar su excelencia tiene un gran de jóvenes que le aseguran un futuro brillante ¿jóvenes dicen? sí no tengo muy claro que es el fiel pero parece que hoy he vivido una gran experiencia han contestado su sonrisa tan radiante como la llama sagrada el poderoso Alfred cogió el fuego de los cielos e inició un viaje para repartirlo por todos los rincones del reino cada 20 años uno de nuestros fieles se encarga de seguir sus pasos y llevar a cabo el prendimiento se dice que el ascua transmitida durante el ritual refleja el corazón del portador de la llama el corazón de la portadora de la llama el tuyo filia el tuyo hace 20 años el arcebispo nos trajo su ascua recuerdo que su llama al día con mucha fuerza estaba llena de vigor y pasión el fuego que nos habéis traído hermano filia en mis ojos parece ser la llama cálida y gentil no sé a qué jóvenes conocería pero no dudo de su amabilidad los ha confortado a ellos también soy demasiado amable su tenencia tan solo espero haber sido de ayuda aunque fuese un poco ahí están los niños otra vez esperándonos en la puerta oye mi ¿le ha encantado los broches? por supuesto lo encontramos en el bosque ¿el bosque? ¿de verdad habéis enterado? pero sería todo tipo de bestias terribles puedes apostar a que sí pero la hermana de la iglesia le pegó una paliza tremenda es la hermana karateka ha sido alucinante que sigue mil pues sí ahí está una paliza tremenda ¿eh? hermana pero es cierto ¿no? a mí me hubiera gustado verlo también ¿a la bestia? no a la hermana la hermana machacando hasta dejar una pulpa sanguinolea pero que la hermana filia es alucinante que sigue mil y tanto ¿por qué siempre pierdo la diversión? más vale contármelo todo adiós hay historias que son creo que mi trabajo aquí he terminado hay historias que son preciosas hacia doradía hacia doradía la hermana la hermana la hermana la hermana abandonó de nuestro puente santo su viaje solo acaba de empezar con una última pregada la llama sagrada de esta tierra para que traiga la felicidad a los niños que aquí habitan parte hacia doradía en la costa allí le espera la segunda iglesia de su viaje doradíamos hace poco creo ¿eh? no sé vamos a verificarlo los niños son sorprendentes a menudo olvidamos de lo que son capaces ¿hablas por experiencia propia? hay un joven mirar de al que estaba enseñando esgrima ¿te preocupa? ¿qué va? es verdad que pienso en él de vez en cuando pero no estoy preocupado le enseñé todo lo que pude sobre la espada y algunas cosas más interiorizó bien mis lecciones tengo fe en el zagal ni te imaginas lo feliz que me hace eso ¿ah sí? bueno que creo que todo el niño debería tener un mentor que los lleve de la mano y les enseñe a diferenciar entre el bien y el mal estoy de acuerdo totalmente esto es Fuente Santo vale vamos a vamos a ver qué podemos hacer por ahí vamos a preguntar por ejemplo aunque son 84% un objeto oculto un objeto oculto vamos a preguntar vale aquí no podemos hacer nada aquí tenemos eso vamos a vale vamos a la taberna porque tenemos que cambiar el equipo vamos a ver aquí qué hay parece que hay como una misión llevo un tiempo observando el río y tengo la certeza de que su nivel está subiendo y si subiendo podría inundarlo todo porque nadie hace nada al respecto de cielo prematuro compartir lo que sabes pues hombre claro esto no me acuerdo quién me lo dio no me lo dio en una no me acuerdo exactamente ahora la verdad el anillo se está derritiendo más rápido que en los últimos años eso hace que suba el nivel del agua nos va a dar dinerito pero el río no tardará mucho en volver a la normalidad para eso están los eruditos son los más sabios están formando con la gente común como yo ya estoy convencido de que el río está a punto de borrarse y de inundarlo todo cuando era pequeño vi el río de borrarse en una ocasión el agua me arrastró sin piedad no me agarré no sé si por cosas del destino o por simple suerte pero por eso tengo tanto miedo al río pero ya no hay nada que preocuparse amigo el erudito lo ha explicado todo bueno pues dame dinerito aunque sea no 6600 loco pues de maravilla claro es que al río del oeste aquí también se reconoce como el bosque perdido no es un sitio que deba tomarse la ligera si te pierdes allí jamás encontrarás la salida vale ahí no queremos ir ahora mismo la verdad vamos vamos para arriba no podemos luchar contra eso porque todavía no tenemos lo suficiente fuerza vamos por aquí vamos a ver cómo está el equipo vamos a dormir vamos a quedarnos vamos a preparar el equipo para la próxima misión vale que la próxima misión va a ser a Zairus y Teresa vale por lo tanto vamos aquí para Teresa en el equipo vale vamos vamos a preparar a Teresa en el equipo también y ya sabéis nos vamos para arriba ahora lo dejamos aquí y nos vamos para arriba a ver vamos a volver y lo quiero dejar pero Teresa Teresa si tiene que entrar que no sé si por Ophilia no sé si por Ophilia uff es que no vamos a meterla por ejemplo por 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 Zairus no lo sé no lo sé no sé por cuál de los dos meterla la verdad Ophilia está ya en un nivel alto Zairus también pero Ophilia me puede salvar después la vida vamos a cambiarlo por Zairus vamos a probar qué tal va vamos a a ver las habilidades vale vamos a vamos a utilizar vaya hombre curación curar heridas primero auxilio vale y vamos a salir del pueblo y vamos a dejarlo aquí vamos a comprar algo para para Teresa que le venga bien los ataques y tenemos el equipo preparado para la siguiente misión vamos a aquí abajo a ver vamos a comprar algo para Teresa por aquí no hay nada para Teresa por aquí si hay vale vamos a comprar otro escudito se lo equipamos a Teresa vamos a ver si aquí también hay para Teresa algo en condiciones vamos a este sombrero en principio que es la que va un poco más descuidada vamos a en principio tenemos dinerito por qué no comprar tres por ejemplo vale perfecto pues vamos a guardarlo vamos a salir del pueblo y lo dejamos ahí vale vamos a darle una paliza a este en principio vale que yo creo que que es lo que necesitaba vamos a ver primero si se lo puede comprar no se lo puede comprar y vamos a desafiar vale no tiene mucha fuerza tiene mucha fuerza ya le pegaremos la paliza bueno pues vamos a dejarlo por aquí espero que os esté gustando y ayudando y ya sabéis el monstruo ese es súper largo es muy difícil hay una habilidad que si se consigue en lo primero que os aviso del vídeo que es un cambio de trabajo vale se le puede equipar un trabajo y el trabajo de curandero tiene veneno yo le metería todo el veneno que pudiera al personaje en los primeros tiempos vale que le va a quitado 300 de vida bueno aquí es todo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo y en la próxima historia así que adiós y 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